En esta aula, la número 1 del Centro Parroquial en San Isidro del General, Doña Hilda Zúñiga disfrutó impartir catequesis, una labor que desarrolló por 47 años. El sábado pasado fue la última vez que impartió catecismo a los niños de primer nivel. La noticia de su fallecimiento en el accidente de tránsito de esta mañana frente a los tribunales de justicia fue impactante. Una de las primeras en enterarse fue Doña Fanny Salazar. Una noticia muy dura, muy dura porque la verdad nadie se espera una noticia así. Uno espera una enfermedad, pero una noticia así tan dura. Yo fui la primera casi que me enteré en la mañana porque a mí me llamaron como a las 6 y 10 de la mañana para preguntarme que si yo tenía una catequista que se llamaba Hilda Zúñiga. Y yo le dije, sí, yo tengo una catequista que se dice, es que tuvo un accidente. Pero jamás de la vida me imaginé yo que el accidente fue tan grave que había perdido la vida. De ahí y ahí fue muy duro y todos estamos en, más que estamos celebrando nosotros el mes de la catequesis. Que estamos celebrando el mes de la catequesis y que teníamos una actividad este domingo. Si Dios lo permitía, celebramos el día de la catequesis. Su pasión por enseñar era enorme y así quedó claro con su trayectoria de casi medio siglo, donde muchos niños y niñas recibieron sus lecciones. 47 años de catequesis que servía de aquí, venía todos los años a la catequesis, todos los años. Incluso ella a veces se sentía cansada y me pedía a mí que si ella, que ella estaba cansadita, que si ella podía tomarse un año sabático, me decía ella. Y yo le decía, ya, y piénselo usted, le decía yo, porque si usted siente cansada, tómeselo, le decía yo, no importa, un año. Y cuando la llamaba, ella me decía la catequesis otra vez, el año, y me decía, no, ya lo he pensado, no, mejor deme un grupo, decía. Es decir, ella no, se sentía como, como, como ese llamado que ella sentía, ¿verdad? De estar en la catequesis, de esos, y hay 47 años, le digo yo a usted, no es juzgando, ¿verdad? Todos los, todos los días, venís bajo la lluvia, porque nosotros venimos de bajo el agua. Este, este año ella me pidió que le diera, en la mañana, a las 8 de la mañana, un grupito. A doña Hilda, la recuerdan como una persona entregada a su labor. Muy humilde, muy callada, muy, ella era una persona muy reservada con todas las cosas, nunca le gustó la fiesta, ni los, nada, ella era una persona muy entregada, la cual era catequesis. Sin todo, ella costaba, ¿verdad?, invitarla a alguna actividad, porque ella casi nunca, nunca asistía. Pero sí, le invitaba mucho que lo que me gustaba de ella era que siempre asistía a las formaciones y siempre asistía a todo lo que era, lo que tenía que ver con, con retiros y todo eso, eso era lo de ella. Pero una persona muy buena, buena catequista, mira, nos deja a nosotros, de verdad, un dolor muy grande por la pérdida de ella, porque queda un lugar aquí, un vacío, ¿verdad? Sentimos hoy la pérdida de ella como un vacío grande, pero como persona, excelente persona. No, no le tengo que, porque uno dice cuando una persona muere, buena que era, no, pero ella no había necesidad de esperar esto para decirlo, porque ella siempre fue. Otro aspecto que recuerdan de Doña Hilda era su cita puntual con la Santa Misa a las 6 de la mañana. Ella venía a misa, porque ella todos los días venía a misa de 6 de la mañana. Ella todos los días venía a 6 de la mañana, porque me decía que era mejor, porque así ella ya se iba para la casa y como ella residía niños en la casa, entonces ella le dedicaba el día a todos los niños que llegaban a darles clases, ella le daba ahí clases a ellos. Entonces esa hora era especial para ella venir a misa. Sus compañeros y amigos viven un momento duro por el fallecimiento de Doña Hilda. Paz a sus arrestos y resignación a sus seres queridos.